Soplo 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 Niño 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 Medio 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 Polvo 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 Vestir 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 Milagro 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 Favorito 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 Poema 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 Paso de peatones Paso de peatones Paso de peatones Paso de peatones Pareja 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 Soplo Soplo Niño Niño Medio Medio Polvo Polvo Vestir Vestir Milagro Milagro Favorito 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 Poema 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 Paso de peatones Paso de peatones Paso de peatones Pareja 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 Primero 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 Ya que Ya que. Ya que. Ya que. Malo. 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 Mordedura. 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 Hobby. 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 idioma 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 cebra 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 deseo 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 odio 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 pensar 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 primero primero ya que ya que ya que malo malo mordedura 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 hobby hobby idioma idioma cebra 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 deseo 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 odio odio pensar 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 permitir 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 dar acerco de acerco de acerco 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 de de acerco de solitario 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 ángel 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 señor 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 Segundo Omitir 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 Mercado 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 Diferencia 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 Permitir Permitir De acuerdo De acuerdo Acerca De Acerca De Solitario Solitario Ángel 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 Señor 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 Segundo Segundo Omitir 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 baloncesto tesoro 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 espacio 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 mediante 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 corbata 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 gritar 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 dinosaurio ciencia 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 rosa periódico 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 rosa baloncesto baloncesto tesoro tesoro espacio espacio mediante mediante corbata corbata gritar gritar dinosaurio dinosaurio ciencia ciencia periódico rosa 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 teatro 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 barato 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 fuera de extraño 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 tarro tarro culpa 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 media 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 sangre 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 darse cuenta darse cuenta su teatro su suelo suelo barato Barato Fuera de Extraño Extraño Tarro Tarro Culpa Culpa Media Media Sangre Sangre Dividir 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 Ya sea Ya sea Ya sea Ya sea Imagen 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 Vecino 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 Perdonar Perdonar Exterior 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 Cierto Cierto Rico 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 Mejor 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 Vela 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 Dividir 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 Ingen Escríbete Segunda Vecino Perdonar Perdonar Exterior Exterior Cierto Cierto Rico Rico Mejor Mejor Vela Vela Hierba 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 Ambulancia 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 Nunca 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 Círculo Paquete 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 Lobo 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 Himan Iman 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 Burbuja 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 Una vez Una vez Una vez Una vez Incluso 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 Hierba Hierba Ambulancia 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 Nunca Nunca Círculo 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 Paquete Paquete Lobo 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 Iman 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 Burbuja 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 Una vez Una vez Una vez Incluso 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 Máquina 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 leer perezoso 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 barrer 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 cuál 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 pegamento 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 interesante 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 enseñar 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 explique 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 máquina máquina disparar 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 leer 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 perezoso 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 Pegamento. Interesante. Interesante. Enseñar. Enseñar. Explique. Explique. Poder. 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 Sí. 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 Bueno. 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 Prisa. 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 Esconder. 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 Castillo. 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 Tal. 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 Línea. 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 Aventuras. 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 Cosecha. 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 Poder. Poder. Sí. 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 Bueno. Bueno. Prisa. Prisa. Esconder. Esconder. No, no, niож Grimes. Cosecha. Castillo. crown socha. Tal. Tal. Línea. Aventuras. Línea. Linea. Aventuras. aventuras cosecha cosecha frase 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 que 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 también 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 que 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 audiencia es audiencia 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 corto 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 museo 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 mayo 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 encargarse de encargarse de encargarse de encargarse de momento 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 frase frase que 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 también también que 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 audiencia audiencia corto 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 museo 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 mayo 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 encargarse de encargarse de encargarse de momento momento dónde 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 qué dónde dónde diferente computadora 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 arena 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 pañuelo 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 excursión 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 ordenado 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 Suministro 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 Continuar 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 Olvidar 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 ¿Dónde? ¿Dónde? Olvidar Diferente Diferente Computadora Computadora Arena Arena Pañuelo Pañuelo Excursión Excursión Ordenado 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 Suministro 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 Continuar Continuar Olvidar 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 Dedo 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 Ruidos Ruidosamente 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 Quejar. 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 Vida. 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 Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Partido. 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 Martillo. 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 Globo. 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 Moderno. 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 Esta. 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 Dedo. Dedo. Ruidosamente. 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 Quejar. Quejar. Vida. 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 Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Partido. Partido. Martillo. 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 Globo Globo Moderno Moderno Esta Esta Solamente 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 Selva 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 Nada 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 Grabar 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 Cada 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 Subida 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 Desperdicios Medicina 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 Detrás 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 Carrera 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 Solamente Solamente Selva Selva Nada Nada Grabar 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 Cada Cada Subida 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 Desperdicios Desperdicios Medicina 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 Detrás 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 Carrera Carrera Solo Fijar 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 Movimiento 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 Alguna cosa Alguna cosa Alguna cosa Alguna cosa Construir 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 Diario 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 Gerir 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 Herir Basto 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 Inteligente Inteligente Mareado 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 Solo Fijar Fijar Movimiento Alguna cosa Alguna cosa Construir Construir Diario Diario Herir Herir Basto 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 Inteligente 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 Mareado Mareado Discutir 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 Rasguño 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 Esperar 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 Oscuro 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 Mucho Maní Maní Regreso Opuesto Discutir Rasguño Esperar Encontrar Encontrar Oscuro Oscuro Entre Entre Mucho Mucho Maní 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 Regreso 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 Opuesto Exprimir 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 Sexto 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 Durante 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 Escucha 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 Ladrón 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 Amargo 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 Gia 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 Kasar 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 Premio 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 Temor 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 Exprimir 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 Sexto Sexto Durante 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 Escucha Escucha Ladrón 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 Amargo 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 Guía 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 accidente huelga ignorar pelar 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 áspero 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 calma calma piloto 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 porque 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 que trimestre 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 necesitar 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 huelga 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 ignorar ignorar pelar 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 áspero áspero cal 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 filo 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 pilo filo filo Porque Trimestre Trimestre Necesitar Necesitar Espectáculo 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 Despierto 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 Patata 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 Podría 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 Perdón 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 Sin 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 Ajedrez 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 Entrar 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 Excitar 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 Junto a Junto a Junto a Junto a Espectáculo Espectáculo Despierto Despierto Patata Patata Podría Perdón Perdón Sin Sin Ajedrez Ajedrez Entrar Entrar Excitar Excitar Junto a Junto a Uña 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 Gusto 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 Preserir 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 Dolor de estómago Dolor de estómago Dolor de estómago Dolor de estómago Oscilación 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 Plato 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 Peligroso 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 Silencio 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 Compartir 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 Aumento 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 Uña Uña Gusto 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 Preferir Preferir Dolor de estómago Dolor de estómago José Rico Dolor de estómago delay con jauro Silencio. Compartir. Compartir. Aumento. Aumento. Persona. 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 Séptimo. 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 Gastar. 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 Capitán. 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 Excepto. 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 Pertenecerá. Piso. 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 Delicioso. Delicioso. Contar. 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 Confundir. 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 Persona. Persona. Séptimo Séptimo Gastar Gastar Capitán Capitán Excepto Excepto Pertenecerá Pertenecerá Piso Piso Delicioso Delicioso Contar Confundir Confundir Nervioso 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 Temprano 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 Recoger 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 Estas 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 Obtener 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 Película 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 Intercambiar 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 Entrada 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 Soleado 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 Hilo 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 Nervioso 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 Temprano Temprano Recoger 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 Estas Estas Obtener Obtener Conte Película 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 Intercambiar 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 Entrada 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 Soleado Hilo Lago 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 Tomar 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mantener 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 Jalar 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 Pared 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 Claramente 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 Dulce 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 Dulce. Promover. 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 Asistir. 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 Lago. Lago. Tomar. Tomar. ¿Por qué? ¿Por qué? Mantener. Mantener. Jalar. Jalar. Pared. Pared. Claramente. 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 Dulce. Dulce. Promover. Promover. Asistir. 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 Llenar. 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 privado 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 estación 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 mermelada 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 abrazo 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 cuarto 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 venta 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 lavandería 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 SINPÁTICO NOSOTROS LLENAR PRIVADO ESTACIÓN MERMELADA ABRAZO ABRAZO CUARTO VENTA VENTA LAVANDERÍA LAVANDERÍA SINPÁTICO SINPÁTICO NOSOTROS NOSOTROS VALIOSO 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 CAMPO 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 EXCURSIONISMO 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 Duplo 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 Estar 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 Juntos 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 Agradable 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 Historia 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 Vacaciones 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 Marzo 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 Valioso Valioso Campo Campo Excursionismo Excursionismo Duplo Duplo Estar Estar Juntos Juntos Agradable Agradable Historia Historia Vacaciones Vacaciones Marzo Marzo Crear 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 Algum Algum Lado Algum Lado Algum Algum Lado Info Sentar 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 Sentar. Cielo. 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 Grieta. 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 Pedir disculpas. Pedir disculpas. Pedir disculpas. Pedir disculpas. Grosero. 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 Embotar. 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 Propio. 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 Suficiente. 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 Crear. crear. Sentar. Algún lado. Algún lado. Sentar. Sentar. Cielo. Cielo. Grieta. Grieta. Pedir disculpas. Pedir disculpas. Grosero. Grosero. Embotar. Embotar. Propio. Propio. Suficiente. Suficiente. Valor. 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 Bloquear. 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 Manera. 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 Aburrido. 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 Joven. 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 Lengua. 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 Universidad. 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 Mesa. 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 Preguntarse. 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 Introducir. 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 Valor. Valor. Bloquear. 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 Manera. 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 Aburrido. Aburrido. Joven. Joven. Lengua. 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 Universidad. Universidad. Mesa. Mesa Preguntarse Preguntarse Introducir Introducir Lágrima 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 Oficina postal Oficina postal Oficina postal Oficina postal Corona Temeroso Temeroso Trabajo 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 Octavo 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 Peine 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 Problema Mitad 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 Lánzar 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 Lágrima Lágrima Oficina postal Oficina postal Corona Corona Temeroso Temeroso Trabajo Trabajo Octavo Octavo Peine Peine Problema 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 Mitad Mitad Lánzar 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 Enojado 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 Ingeniero 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 océano 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 público 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 será 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 debe 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 par 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 Forma Empresa 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 Enojado Enojado Ingeniero Ingeniero Océano Océano Público Público Sera Será Debe Debe Par Par Apreciar Apreciar Forma Forma Empresa Empresa Tema 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 Efectivo Efectivo Paraguas 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 Famoso Famoso Costa Todavía Traer 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 Dolor Dolor Bastante Tema Tema Efectivo Efectivo Paraguas Paraguas Famoso Famoso Costa 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 Todavía Todavía Traer Traer Dolor 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 Oír 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 Bastante Bastante Asi 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 seguir estante volverse 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 entender 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 juntado 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 otro otro útil 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 frustrar 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 con rapidez con rapidez con rapidez con rapidez así que así que seguir seguir estante estante volverse volverse entender entender juntar 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 otro 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 útil 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 frustrar 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 con rapidez con rapidez brillante 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 palacio 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 Nadie 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 Pasado 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Trastornado 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 entre 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 dejar 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 helicóptero 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 además 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 brillante 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 palacio 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 nadie nadie pasado 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 pedido 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 prestado pedido prestado trastornado trastornado helicóptero bajo helicóptero Además, pasta dental, pasta dental, pasta dental, pasta dental, clase, clase. Cueva. 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 A menudo. A menudo. A menudo. A menudo. Cocina. 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 Fecha. 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 Chino Tienda de comestibles. Tienda de comestibles. Alguna. 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 Dentro. Pasta dental. Pasta dental. Clase. Cueva. Cueva. A menudo. A menudo. Cocina. Cocina. Fecha. Fecha. Chino. Chino. Tienda de comestibles. Tienda de comestibles. Alguna. 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 Dentro. Dentro. Gimnasio. 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 Aunque. 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 Aunque Agrio 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 Escapar 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 Importante 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 Pronto 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 Rodar 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 Encontra 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 Rápido 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 Armario 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 GIMNASIO GIMNASIO AUNQUE AUNQUE AGRIO AGRIO ESCAPAR ESCAPAR IMPORTANTE IMPORTANTE PRONTO PRONTO RODAR RODAR ENCONTRA ENCONTRA RÁPIDO RÁPIDO ARMARIO CUIDADO 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 Pueblo Estanque Estanque Estúpido 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 Difícil 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 Tamaño 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 Confianza 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 Pasar 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 Pesado 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 Salado Salado Cuidado Cuidado Pueblo 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 Estanque 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 Estúpido Estúpido Difícil 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 Tamaño 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 Pasar 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 Pesado Salado Salado Un décimo Un décimo Un décimo Un décimo Asustado 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 Gatear 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 Graduado 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 Encima 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 Béisbol 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 Empujar 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 Fiebre 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 Más 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 Alrededor 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 Un décimo Un décimo Un décimo Asustado 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 Gatear 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 Graduado 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 Encima 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 Béisbol 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 Empujar 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 Fiebre 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 Más 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 Alrededor 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 Diligente 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 Comodo 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 Viaje 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 Salvar 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 Dolor de muelas Dolor de muelas Dolor de muelas Dolor de muelas Tradicional 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 Baño 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 Estornudar 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 Dinero dinero contiene 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 diligente cómodo viaje salvar salvar dolor de muelas dolor de muelas tradicional tradicional baño baño estornudar 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 dinero dinero contiene contiene ganancia 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 laico 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 tos 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 a grado 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 un grado un grado grado Prestar. Espere. 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 Tímido. 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 Petróleo. 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 Araña. 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 Muerto. 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 Ganancia. Ganancia. Laico. Laico. tos tos grado grado prestar prestar espere espere tímido tímido petróleo petróleo araña araña muerto muerto trozo 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 parecer 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 cuidadoso 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 DICCIONARIO 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 DOS VECES FRACASO 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 MENTE 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 UNIRSE 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 HÁBITO 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 Siglo, trozo, trozo, parecer, 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 cuidadoso, cuidadoso. Diccionario, diccionario, dos veces, dos veces, fracaso, fracaso, mente. Mente, unirse, unirse. Hábito, hábito. Siglo, siglo. Habla. 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 Paso. 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 Límite. 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 Correcto. 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 Medida. 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 Querido 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 Dolor de cabeza Dolor de cabeza Dolor de cabeza Dolor de cabeza Alumno 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 De todas formas De todas formas De todas formas De todas formas Mencionar 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 Habla Habla Paso Paso Límite 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 Correcto 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 Medida Medida Querido 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 Dolor de cabeza Dolor de cabeza Dolor de cabeza Alumno 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 De todas formas De todas formas De todas formas Mencionar 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 Suerte 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 Querer Querer Insecto 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 Isla 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 Playa 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 Garaje Garaje Comic 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 Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Práctica 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 Hambriento k Ambriento Querer Insecto Insecto Isla Isla Playa Playa Garaje Garaje Comic Comic Cualquier cosa Cualquier cosa Práctica Práctica Hambriento Hambriento Dibujos animados Dibujos animados Escoger 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 Celebrar 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 Diseñador 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 Regalo 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 Debera 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 Ambos 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 Paz 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 Perfecto Perfecto Ver 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 Dibujos Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Escoger Escoger Celebrar 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 Diseñador Diseñador Regalo Regalo El Estoril Paz Paz. Perfecto. Perfecto. Ver. Ver. Siempre. 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 Programar. 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 Varios. 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 Reparar. 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 Firmar. 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 Restaurar. 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 Felicidades. 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 Descanso. 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 Honesto. 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 Ruidoso. 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 Siempre. Siempre. Programar. 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 Varios. Varios. Reparar. Reparar. Firmar. 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 Restaurar. Restaurar. Felicidades. 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 Descanso. Descanso. Honesto. Honesto. Ruidoso. Ruidoso. Crecer. 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 brillar 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 minúsculo 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 doble 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 saco 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 saber 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 dormir 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 el respeto el respeto el respeto desconcertado 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 Camsado 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 Crecer Crecer Brillar Minúsculo Doble Saco Saber Saber Dormir Dormir El Respeto El Respeto Desconcertado Desconcertado Camsado Camsado Ya 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 Creer 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 Bañera Bañera. 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 Servir. 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 Suave. 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 Orden. 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 Dar. 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 Perder. 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 gol ya ya creer creer bañera bañera servir servir suave suave orden orden dar dar perder perder dibujar 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 gol 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 Gracias.